¿Estás listo? ¡Tené palo! ¡Tené palo! Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La Rocha y la Cheta bailando mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La Rocha y la Cheta bailando me coche Deborichex flota, el boleto revienta Que no acabe la noche Y que llega la fiesta Para no cierren la barra ni que la cosa siga Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan un notero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumbieros Esto es una bomba y lo bailan un notero Lo bailan los chetos y los cumbieros Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El árbol y el chiebre está pum, con esto revienta Que no acabe la noche y que siga la fiesta Que no cierren las barras ni que la toda siga Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cucheros Esto es una bomba y lo bailan mundo entero Lo bailan los chetos y los cucheros El polaco Cualquier parecer para la realidad es pura coincidencia ¡Ropa! Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hace sufrir a la gente le resulta divertido Ya se olvidó Que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó Que ella fue la que acabó con mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Iba contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciada y tan divina como un ángel A mí la ves Pero no creo que hay un hombre que la aguante Es poqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insociable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorruptible Es una incorruptible desocada Una ilusa que vive de engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final Ni siquiera buena amarte Porque son los fuertes saben esperar ¡Eh, polaco! Esa mujer que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo Acariciada y tan divina como un ángel A mí la ves Pero no creo que hay un tipo que la aguante Es poqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insociable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorruptible desocada Una ilusa que vive de engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final Ni siquiera buena amarte Esto recién comienza Es poqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insociable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorruptible desocada Una ilusa que vive de engañada Cosesiva, absurda y asfixiante Y al final Ni siquiera buena amarte Exclusivo Exclusivo Amigo, ella ya no te quiere más Al infierno, ella solo te va a llevar Tu vida, ella solo quiere arruinar contigo Ella solo quiere jugar Amigo, ella ya no te quiere más Al infierno, ella solo te va a llevar Tu vida, ella solo quiere arruinar contigo Ella solo quiere jugar Ella es bonita, tan preciosa, se asesina y te aseguro que ella te va a matar Es una nena mortal, una nena mortal Hasta el infierno ella te va a llevar Hasta el infierno ella te va a llevar Es una nena mortal, una nena mortal Hasta el infierno ella te va a llevar Hasta el infierno ella te va a llevar Amigo, ella ya no te quiere más Al infierno, ella solo te va a llevar Tu vida, ella solo quiere arruinar contigo Ella solo quiere jugar Ella es bonita, tan preciosa, se asesina y te aseguro que ella te va a matar Es una nena mortal, una nena mortal Hasta el infierno ella te va a llevar Hasta el infierno ella te va a llevar Oye amigo, ella te quiere engañar Es una nena mortal, una nena mortal Es una nena mortal, una nena mortal Hasta el infierno ella te va a llevar Hasta el infierno ella te va a llevar Es una nena mortal, una nena mortal Hasta el infierno ella te va a llevar Hasta el infierno ella te va a llevar ¡Mingo! Voy a ser tu más sordomo Y gozarás el rol de señora bien Puedo ser tu violador en la imaginación Esta noche todo lo puede Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrázame Estamos solos en la selva Nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrázame Abrázame Este es el juego de seducción Arriba la mano Palma, palma, palma Te llevaré, hey, hey, hey Te llevaré hasta el extremo Te llevaré, hey, hey Abrázame Este es el juego de seducción Te llevaré, hey, hey, hey Te llevaré hasta el extremo Hay que tener ojos en la espalda Como sensores que activan una alarma En esta jungla nadie te salva Confía en nadie y no costa en la espalda Tienes que ver lo que otros no ven Anda listo Porque no se sabe quién es él Ellos vienen por ti Esperando que estés solo Te cuido y te matan a pena Tú cierras los ojos Te adaptas a ver esto No lo hagas en secreto Que te hace movimiento Que parezca que estás quieto Si estás llegando Y me creen que te fuiste Ojos en la espalda Ojos en la espalda Esta es la realidad en que vivimos Y duele cuando uno Plague a un ser querido La calle a mí me llama Pero no está mi destino Que a mí la pena Si me convierta en asesino Aunque me duela en el alma Tengo que aceptar No sé que dejan tan faute De pa' que haya un cambio Pero despierta Que aquí nadie te salva Ojos en la espalda Ojos en la espalda Pienso bien Tienes que tener Ojos en la espalda Si te mucho pida Piénsalo bien Tienes que tener Ojos en la espalda Para ser gente de pie Siempre falta un par de ojos Así como sobran los que matan a su antojo Si tarde te enteraste Que al cielo ya te fuiste Chale una mirada A quien te quiera A quien quisiste Aunque me duela en el alma Tengo que aceptar No sé El ejemplo pa' usted De pa' que haya un cambio Pero despierta Que aquí nadie te salva Ojos en la espalda Ojos en la espalda Tienes que tener Tienes que tener Ojos en la espalda Tienes mucho cuidado Piénsalo bien Tienes que tener Ojos en la espalda Ojos en la espalda Tienes que tener Tienes que tener Que va a correr ese gato refugiado Y a través corre su banda Porque está todo cagado ¡Viva el gol! Te haces el chorro y sos un rastrero Te haces el polenta pero sos cagón Dejaste tirado a los pibes del palo Sos un vigilante, marita y caidor ¡Qué quilombo se va! Si yo pago de mano Vas a ver que va a correr Ese gato refugiado Y a través corre su banda Porque está todo cagado Te haces el chorro y sos un rastrero Te haces el polenta pero sos cagón Dejaste tirado a los pibes del palo Sos un vigilante, marita y caidor ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Que te amo? ¡Mi vida! ¡Mi vida! Te miras diferente Te abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento No te rompes si terminas la oración Siempre tienes la oración Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Y mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Ya me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Conmigo no Di lo que podía Pero media puerta se quedó Mi corazón Tú, el libreto de siempre tan repetido Ya, no te queda bien Sigue, corre, corre, corre corazón Y los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Y mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Ya me da igual ¿Sabías Que te amo? ¡Mi vida! ¡Mi vida! Tú, el perro de siempre los mismos trucos Ya, ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Pero vete ya Mis lágrimas jamás Te voy a dar Han sido tantas despedidas Y en verdad Y en verdad Cuánto te amo ¿Cuánto daría por tocarte y volver a verte? ¿Cuánto daría por tocarte y volver a verte? Y eso duele Y eso duele Por eso te pido perdón Por tanta traición Mi amor Mi amor Y quiero que tengas presente Que si decides regresar Ya no habrá nadie en este mundo Que nos pueda separar Estar sin ti es peor que la muerte Estar sin ti es peor que la muerte Estar sin ti es peor que la muerte Y eso duele Y si tú dices que si quieres volver conmigo Excelente decisión, yo te felicito Serás feliz y en el mundo tendrás testigo Como nena yo sé lo que te digo La gente que siempre va a hablar No dejes que esa envidia te está haciendo dudar Friso y hernal que solo te quiero amar Tú sabes que eres bien especial Y si decides regresar Ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda separar Estar sin ti es peor que la muerte Y eso duele Y hoy me toca llorar Y verás porque el amor es así Yo te hice infeliz Me toca sufrir Me dicen el solitario Y he venido desde lejos hasta aquí Solamente para decirte Que si decides regresar Que si decides regresar Ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda separar Estar sin ti es peor que la muerte Y eso duele Y eso duele No me llamas Y te la pasas a escondidas Y estoy pendiente noche y día el teléfono De este cuento misterioso no hay salida Una respuesta necesito por favor Amor a medias no Quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo Quiero que me des tu calor Amor a medias no Eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó Ahora no me digas que no Y tu corazón piensa, analiza y medita lo que le digo Es que este gran amor es que no quiere ver unidos Que de mí te enamores, esto es solo lo que pido Por eso te escribí esta carta junto con Cupido A veces se sufre por la chica más hermosa Porque siempre te pinzas cuando quieres a la rosa Mi alma a mí me dice que enfrente a la realidad Que cambia dos amores a medias por un amor de verdad Amor a medias no Quiero que regreses conmigo Eso es entre tú y yo Quiero que me des tu calor Amor a medias no Eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó Ahora no me digas que no Regresa a mi llamado cuando quieras Si tú lo pides yo te buscaré Te seguiré queriendo a mi manera Recuerda que fui tu primera vez Amor a medias no Quiero que reineses conmigo Eso es entre tú y yo Quiero que me des tu calor Amor a medias no Eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó Ahora no me digas que no Ya mi corazón no quiere amores desechables Como quieres que te quiera sin que tú me hables Cometes el error y tú me haces el culpable Y esta situación se me ha hecho vulnerable Por ti sufrí mi mente y mi alma pide la razón Por falta de tu amor está sufriendo un corazón Ojalá terminemos con un final feliz Porque yo se metí mucho de mi amor en ti Amor a medias no Quiero que reineses conmigo Eso es entre tú y yo Quiero que me des tu calor Amor a medias no Eso es todo lo que te pido Yo sé bien que te gustó Ahora no me digas que no Sigue la poesía musical Ya pues somos quienes son Fabio, Romy, con 7 años Y ahora quién se ríe MAKU RECORD Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo Tío No me importa por qué ser lindo No quiero Sí, tío Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero Vení móvilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está Ponete reservada Ese jileta durmiendo Ven y meñala Porque esta noche te hago separar Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Cómo me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo Tío No me importa por qué ser lindo No quiero Sí, tío Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos soltero Vení móvilas y estás casada No pasa nada Tu novio no está Ponete reservada Ese jileta durmiendo Ven y meñala Porque esta noche Te hago separar Piedra libre Cuando cae la noche Pinta la nueva movida Jugar a la secundita Redúrano en una esquena Jugar a la secundita No te persigas más Y la mano levanta Super par 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 las escondidas, redurando en una quena, cae el sol corta mambo, y baja el chorroquero, traja en la otra cuatra, ronronea al patrullero, y pega el sol corta mambo, se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder, ya hay piedra libre pa' todos mis compañeros, piedra libre pa' todos mis compañeros, los bolsitacios en la esquina, están saliendo de la tele. Jujemos a la escondida, vamos todos con las manos bien arriba, que aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros, jujemos a la escondida, vamos todos con las manos bien arriba, que aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, punto y coma, el que no toma, es en broma. Un palmarcado, un palmarcado, sí, sí, estás empachado. Cuando cae la noche, pinta la nueva movida, jugar a las escondidas, redurando en una esquina, y cae el sol cortamampo, y bajar yo lo quiero, traja en la otra cuadra, ronronea al patrullero, quema el sol cortamampo, se acerca el patrullero, ya no me puedo esconder, y hay piedra libre pa' todos mis compañeros, piedra libre pa' todos mis compañeros. Jujemos a la escondida, vamos todos con las manos bien arriba, que aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Jujemos a la escondida, vamos todos con las manos bien arriba, que aunque pinte el patrullero, hay piedra libre pa' todos mis compañeros. Hay piedra libre pa' todos mis compañeros. ¡Uruani! ¡Ahí está tu plena! ¡Arriba vos! ¡Abajo yo! ¡Ja, ja, ja! No me sirve si no veo, vamos arriba Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una carita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Sigue, sigue, sigue Hoy temprano al correo fui, a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y me ha contado cosas de ti Una carita le llegó, diciendo que te casarás Y que no falta tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte de mi corazón Oh, 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 oh No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente O se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento, volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros dijimos hay que separarse No haces hicimos las maletas antes de perder el viaje Tú, no podrás faltarme cuando parte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Ay tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das el amor Oh, 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 oh Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y un futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse No hace si hicimos las maletas antes de perder el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Ay tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Ay tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor Y vamos con las palmas arriba Porque llegó la nueva luna Ahí Cumbia de la buena Y dice Y como es Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás Y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida el sol para mí Ahí va Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mí Porque hoy el sol no brisa para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mí Que sabor Dice Arriba Y goza Y goza, goza Carucha Extraño tu piel, extraño tu cara Despierto y no estás Y abrazo a mi almohada Tu recuerdo está grabado en mi mente Y hoy aquí conmigo quisiera tenerte Tú fuiste en mi vida una linda ilusión Mi mayor deseo, mi mejor canción Por eso no puedo olvidarme de ti Tú fuiste en mi vida el sol para mí Dice Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mí Por eso te amo Y ya no puedo olvidarme de ti Por eso te extraño Porque hoy el sol no brisa para mí Mamadera Y se va Suena en vivo Y que de mí Todas las malditas arriba a ver Todo fantástico Éxito de Anil en vivo Para todo el país La mejor voz Canta así de esta manera Como dice Me dijeron Me dijeron que se tira Que tú la dejas Pero esto no habría que son pareja Que en el universo que vives Y estás contento Que lo que prometiste parece un cuento Yo no creo Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Dicen que si me quisiera Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está contigo Que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me voy y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Y estoy creyendo que aún te andas ¿Dónde están las palmas? A ver Todos arriba Todos fantásticos Anil en vivo Y el grito de todas las mujeres Nos cantamos una vez más Como dice Yo no creo Pero escucho Lo que me dicen Hace el tiempo Y si juntos Serán felices Y siempre si me quisieras Estarías conmigo Pero ella es tu mujer Y está conmigo Que de mí Que sigo sola y esperando por ti Pero me voy y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Y estoy creyendo que aún me amas Por eso Que es lo que quieres de mí Feliz Yo sé que tú eres feliz Feliz Con las palmas Bien arriba Todos juntos Como dice Que es lo que quieres de mí Y que de mí Los aplausos Le vamos a dar a elegir al público A ver Algo nuevo, algo viejo A ver, a ver, a ver Algo viejo Muy viejo Eso es quererte Bueno, vamos a arrancar del principio, ¿sí? ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamás, no es por mi culpa Parece error lo comete cualquiera Ahora me acusas, me llamas violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligó a desnudarse en su cama Mientes 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 Si disfrutaste ese momento Mientes Mientes Si fui como agua en tu desierto ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamás, no es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me acusas, me llamas violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligó a desnudarse en su cama Mientes Mientes Si disfrutaste ese momento Mientes 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 Si fui como agua en tu desierto Mientes 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 Si disfrutaste ese momento Mientes 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 M steeds M것도 M campaign ¡M knots M곳 M blonde ya Llega Por obras del amor Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es que se me quede que no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Le haría tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un día desaparece Que no me deja deje Deje caer De de nos conversar Que no me deja deje De de caer Y debemos conversar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible que tú no comprendas Y el ritmo que quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía 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 ¡Suscríbete! 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 Esa hermosa gata me ha salido ingrata, balsa atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, si busco otro gato y me araña toda la noche Todo este mundo ya te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para conseguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Música Encontré una gata tirada en la calle gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le brindé cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, balsa atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día, si busco otro gato y me araña toda la noche Todo este mundo ya te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para conseguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Música Todo este mundo ya te encontré sin grata, no quiero arañón como arañón de gata Para conseguir con una mala gata, vete de una vez que tu cariño mata Música 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 Y ya se fue una mañana, salió como todos los días A las nueve hacia el colegio, donde a clase asistía Música A la una de la tarde, al ver que no regresaba Fue buscarla hacia el colegio, pensando en el camino encontrarla No ha venido ya a la escuela, la maestra le decía Su cabeza estaba vuelta, su cuerpo no respondía Salió corriendo a buscarla, tal vez ha llegado a casa Han pasado cuatro días, nadie ha podido encontrarla Suena el timbre, quinto vía, alguien dice atrás la puerta Hemos encontrado un cuerpo, debe usted reconocerla Corrió con todas sus fuerzas, cruzó las calles a ciegas Y el amor que vio a su hija, en una camilla muerta ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? El informe policial dice rato, traje y muerte ¿Qué dolor? ¿Qué injusticia? ¿Cuánto odio de repente? Hay su bebé, su ternura, quién podría hacerle daño Ojalá que los encuentren, tenía apenas nueve años Resucita la señor, no te la lleves de este modo Era su ángel, su universo, su locura, lo era todo Su muñeca preferida, y un colegito la esperan Extrañarán sus caricias, no dormirán más con ella Y ahora cuarto grado, todo cuarto grado llora Mil palomitas de luto, por una hermanita paloma Su guardapolvito blanco, y su banco ahora vacío La esperan todos los días, no creen que se ha caído ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver? La vida de su hija ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le puede explicar? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Qué cobarde es aquel? ¿Cómo puede tener la conciencia tranquila? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¿Quién le va a devolver la vida de su hija? ¡Gracias! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me paga Las golondrinas ruedan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así he buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer, que mal me paga Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay, que mal me paga! Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay, que mal me paga! ¡Ay, que mal me paga! Yo tengo dentro del alma Yo tengo dentro del alma Rumor de la palma que mira pa'l sol La que se para en la playa con el pescador La que se para en la playa con el pescador Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Es la viñeta de aquella Que con la misma estrella Vio las carabelas que trajo color Que azulita y bonita es el mar 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 Gracias por ver el video.